Hoy les voy a hablar de un tema que se encuentra, bueno, de algo de objetos que se encuentran en todos los sitios mayas, pero que aún sigue siendo muy poco estudiado y de alguna forma muy poco querido, que es la lítica, es decir, las herramientas de piedra, ya sea pulidas o talladas, que usaron los antiguos mayas. Y pues les puse una primera foto para que vean un poco mi vida cotidiana. Es cierto que estudiar a estas piedras chiquitas, que pues como pueden muchas veces son muy feas y que aparecen por miles en un sitio, pues cuando uno está frente a pirámides, a obras de artes impresionantes, estudiar a estas puede parecer como una forma de castigo, pero no es así y es lo que voy a tratar de enseñarles hoy. Porque pues para quien sabe leer la lítica, la lítica es algo muy importante que nos da una información que pocos otros materiales arqueológicos nos dan, que es una información de tipo económica, por varias razones. Primero, porque los mayas no trabajaron el metal en ningún momento de la época clásica, entonces usaron herramientas de piedra para todas las actividades para las cuales usamos metal hoy en día, es decir, para cortar, para matar a gente, para cazar, para sacrificar, aunque eso ya no se hace mucho, para tumbar árboles, trabajar madera, trabajar piedra. Entonces, la lítica está en casi todos los niveles de la vida de la sociedad y entonces al estudiarla, al estudiar estas herramientas, pues tenemos acceso a estos aspectos de la vida cotidiana, a las actividades que se llevaban a cabo en cada casa y es un primer elemento para acceder a lo que es la organización económica de una sociedad. Pero hay un segundo nivel de información que nos viene de la lítica también, que es más global y que es la manera con la cual se organizó la producción de bienes y sus intercambios. Y este problema, pues son temas muy debatidos, para los cuales todavía pues no hay mucho, pues nadie está de acuerdo, ¿no? Sabemos bastante bien la manera con la cual los mayas, por ejemplo, se peleaban entre ellos, conocemos elementos de la mitología gracias a textos, gracias a la iconografía, pero nos hace falta mucha información en cuanto a la manera con la cual producían e intercambiaban las cosas de todos los días. Hay varias preguntas que están todavía debatidas, como pues habían especialistas, es decir, gente que se especializaban en una actividad y que producían para intercambiar lo que producían, qué tanto se intercambiaba, qué cosas se intercambiaban, se intercambiaban cosas de lujo, excepcionales o bienes necesarios para la vida cotidiana, lo que implicaría que los intercambios eran mucho más frecuentes. Otra pregunta muy debatida es de saber si había mercados o no a la época clásica y también de saber en qué medida el poder estaba involucrado en estos diferentes aspectos en el intercambio, por ejemplo, si va a través de impuestos, por ejemplo. Son preguntas muy importantes que aún no están aclaradas y que van muy lejos, hasta a preguntas filosóficas sobre el origen del tipo del poder del rey maya, si era un poder que sólo sacaba de la religión o si también asentaban su poder sobre prerrogativas económicas también. Estas preguntas, según la manera con la cual se responde a estas preguntas, tienen también consecuencias sobre el entendimiento que podemos tener de la organización de las ciudades mayas, que si los centros cívicos ceremoniales tenían funciones económicas o no. Entonces, son muchas preguntas que están todavía por resolver. Para sintetizar así, de manera muy esquemática, el debate entre los arqueólogos hoy, pues tendríamos dos grandes categorías de hipótesis que se oponen sobre este tema de la organización, de los intercambios y de la producción, que cada uno implica diferentes modelos. Por un lado, unos piensan que la economía maya era centralizada, es lo que pues los arqueólogos norteamericanos llamaron los centralistas, no existe creo en español la palabra ni en francés, de hecho, pero la usé también. Uno piensan que la economía maya era centralizada y que las ciudades eran el centro de producción y de intercambio de los bienes de todos los días. Y del otro, pues otros arqueólogos piensan exactamente lo contrario, a saber que los bienes de la vida cotidiana, los bienes cotidianos eran producidos e intercambiados a través de redes descentralizadas, fuera de los centros, más que todo por lazos familiares a través de los linajes en particular. Entonces, según ellos, la mayoría de la élite, la mayoría de los intercambios se llevaban independientemente de la élite y fuera de los centros cívicos ceremoniales. Eso es para así sintetizar. Entonces, hay dos percepciones totalmente opuestas de la manera con la cual la economía maya era organizada en las tierras bajas y que implican visiones distintas de la manera con la cual funcionaban los centros también. Y pues la lítica puede aportar mucho a este debate sobre la manera con la cual era organizada la producción y los intercambios. Y la razón de esto es que la particularidad de la piedra, primero es que es inmortal, nunca se deshace, es una ventaja, pero también es que cada etapa de un proceso de producción, de fabricación en piedra, se queda, está materializado por un objeto que se puede reconocer, que se puede leer. Realmente hay que tener la idea de un rompecabezas. Entonces, en encontrar una lasca, la que sea, cuando uno sabe leerla, podemos saber exactamente a cuál etapa de producción pertenece y entonces, pues por eso se puede saber dónde se llevó a cabo tal o tal producción y cómo estaba organizado en el espacio. Por otro lado, además, la lítica nos puede también aportar elementos sobre los intercambios, entre otros porque podemos a veces determinar con mucha precisión la fuente de unas rocas. Es el caso en particular de la obsidiana. Entonces, al encontrar un artefacto de obsidiana, podemos saber con precisión de dónde viene y así empezar a reconstruir la manera con la cual se intercambió. Entonces, cruzando todos estos datos, se puede, se debería de poder determinar quién producía qué y quién intercambiaba qué y cómo. Eso es en lo ideal, porque la verdad es mucho más complejo. Entonces, no les quiero mentir y es, pues digamos que es culpa de los mayas, bueno, de los contextos en los cuales encontramos la lítica, porque en los hechos, la mayoría de los artefactos líticos mayas han sido encontrados en contextos que llamamos secundarios. Más que todo son rellenos de construcción. Hay que saber que los mayas construyen por superposición de una estructura sobre la otra. Ahí les puse una imagen de Copán, donde pueden ver cómo se rellena el espacio entre dos muros, entre dos pisos, con material, muchas cosas muy variadas, puede ser basura y dentro de lo cual hay lítica. Entonces, hay un reciclaje de la lítica, de la basura en los rellenos de construcción, que es muy importante. Entonces, este dato es muy importante que tener en la mente porque el 70 o hasta el 90% de la lítica encontrada en las tierras bajas, viene de estos contextos de reutilización en estos contextos secundarios y implica entonces que los objetos que encontramos están rehusados. La consecuencia de eso es terrible, bueno, para mí, para nosotros, ya que implica que no podemos establecer la relación directa entre el material que fue encontrado en una estructura y las actividades que se llevaban a cabo en la misma. Este material ha sido rehusado varias veces desde varios lugares y no se sabe de dónde viene inicialmente. Entonces, a pesar de que es poco probable que lo hayan traído desde muchos kilómetros, implica que no podemos saber precisamente quién hacía qué y cómo. A menos, por ejemplo, de tener acceso a un sitio rápidamente abandonado como Aguateca o Joya de Seren, del cual han escuchado hablar, me imagino, donde la gente huyó tan rápido porque hubo un evento y dejó las cosas que estaban haciendo en el piso mismo. Entonces, solo en excavarlo, se sabe lo que hacían cada habitante de estas casas. En el resto de los casos, pues no se puede. Las cosas son recuperadas desde varias casas y eso limita mucho la manera con la cual podemos interpretar las cosas. Esta particularidad de los contextos de descubrimiento de la cultura material, en general maya, explica mucho porque a pesar de que la política es ideal para entender la organización económica, como les decía, pues a pesar de eso, sabemos muy poco y el debate sobre el tema es muy virulento y entre teorías muy opuestas. Entonces, este dato nos obliga a adaptar un poco la metodología, a cambiar de escala de análisis y a seguir una metodología muy estricta, tanto al nivel espacial como cantitativo. En particular, nos obliga a poner mucha atención a un criterio que es el de la concentración. Es decir, que rápidamente, pero sí, en un lugar había mil lascas, pues aún si la rehusaron para un contexto secundario como un relleno, pues vamos a encontrar una fuerte concentración también de estas mismas lascas en el contexto secundario. Este criterio de concentración, entonces, ayuda mucho a aportar elementos a este debate sobre la organización de la producción y de los intercambios en el área maya, solo que ya no estamos hablando a nivel de casa por casa, sino de grupo residencial. Entonces, pues la pregunta que voy a plantear hoy y tratar de aportar unos elementos de respuesta es muy sencilla, es qué tanto podemos entender de la organización de la producción lítica en las tierras bajas, dada esta reutilización del material en contextos secundarios, qué son estas organizaciones de la producción y de los intercambios y podemos o no distinguir diferencias entre sitios y regiones. Entonces, pues es lo que les voy a presentar a partir de un análisis personal de la colección de cuatro sitios, Calakmul, Riobek, Cancuen y Nashtun, que analicé yo, así como una síntesis de la bibliografía sobre los demás sitios de las tierras bajas para los cuales hay publicaciones disponibles sobre la lítica. Para empezar, pues les voy a describir lo que se encuentra como tipo de piedra tallada en las tierras bajas en general. En la mayoría, las colecciones líticas del clásico son muy similares de un sitio al otro. Siempre encontramos las mismas herramientas mayormente en las mismas proporciones, aunque por supuesto hay variaciones de una época a la otra. Se puede distinguir dos grandes categorías. La primera es que es muy sencilla, muy fácil de hacer. Se trata de más que todo de lascas muy burdas, usadas como herramientas y que pueden ser, por ejemplo, luego retocadas para servir como raspador o como punzón, como acá. Es lo que llamamos producciones domésticas, hechas por cada uno a medida de las necesidades. Es decir, que todas las podemos hacer, solo es de encontrar un bloque y de sacar la lasca que uno quiere y de retocarla en la forma que uno necesita. Si la materia prima está acá, no requiere ninguna organización especial. Todos lo sabemos hacer. Ustedes también, solo que nunca lo intentaron. La otra categoría es distinta, es el resultado de un proceso mucho más complejo y requiere un conocimiento, ahí sí, mucho más alto para hacerlas. Son bifaces que servían más que todo como hachas, puntas de proyectil y navajas prismáticas de obsidiana. Estos objetos resultan de un proceso de fabricación que es mucho más complejo, requieren más conocimiento, más habilidades. Es decir, que hay que aprender para hacerlas. No todos podemos hacerlas así de la nada y eso es un dato muy importante. De manera interesante, pues ninguna de las lascas correspondientes a estos procesos de fabricación, hay que recortárselo del rompecabezas, se encuentran en la mayoría de las viviendas mayas o en muy pocas cuantidades. Entonces, eso implica que no fueron hechos localmente por cada uno de los habitantes de una vivienda, sino que había una división del trabajo y que unos pocos los fabricaban y los intercambiaban con otros. Entonces, pues si estas herramientas no eran hechas por cada uno a medida de las necesidades, pues la pregunta es, ¿quién las hacía? ¿Dónde se encuentran las lascas correspondientes a estas producciones particulares? Recordándose que siempre hay que buscar concentraciones, porque los mayas del clásico se la pasan remodelando el material. Entonces, ¿dónde se encuentran concentraciones de desechos correspondientes a estas producciones? Pues el primer lugar donde se encuentran lascas en grandes cantidades, de manera muy lógica, son los talleres. Entonces, un taller, pues sería un lugar donde un artesano producía artefactos en más grandes cantidades que para su propio consumo, es decir, para intercambiarlo justamente. Y un taller de lítica, es lo bonito, es muy fácil de reconocer porque se implica miles y miles de lascas. Un taller de cerámica casi no se va a ver porque no deja huellas, pero un taller de lítica, sí. Entonces, pues unos talleres han sido encontrados y excavados en Belice, en la península de Yucatán, unos pocos en Petén. Y el punto común entre estos talleres de Pedernal y Obsidiana es que se encuentran en estructuras relativamente pequeñas, en estructuras residenciales modestas, que se encuentran más que todo en la periferia de los sitios o en centros secundarios. Entonces, eso nos da una primera información, que es que los mayas producían una de sus herramientas cotidianas en talleres, es decir, que había una división del trabajo, compraban estas herramientas a artesanos especialistas. Estos, al parecer, vivían más que todo fuera de los centros cívicos ceremoniales o en centros secundarios. Al ver a sus casas, pues eran relativamente modestos, es decir, que tallar la piedra no era la carrera más prestigiosa para los antiguos mayas. Entonces, este dato, estos datos han sido muy usados para los descentralistas, para decir que la economía maya era descentralizada y que el poder real no tenía mucho que ver con este aspecto de la organización social. Pero también se ha notado que estos talleres eran muy escasos en comparación con el número de ciudades conocidas y este dato siempre se ha considerado como muy problemático. Muchos talleres hacen falta. Pero los talleres no son los únicos contextos donde se encuentran estas cantidades de desecho de talla. Hay otro, hay un otro segundo contexto donde se encuentran, que es mucho más extraño, mucho más difícil de entender, que son depósitos o escondites. Es decir, contextos rituales. Pues por depósitos designamos la práctica que consiste en depositar voluntariamente uno o varios objetos en lugares tan diversos como debajo de puertas, escaleras, estelas o, por ejemplo, en el ángulo de las casas. Esta práctica que se considera como ritual era muy común en las sociedades mayas del clásico, evitamos un poco la palabra ofrenda, aunque se acerca de eso, porque en la mayoría de los casos no sabemos a quién estaba dedicado el depósito. Entonces, quedamos con esta palabra neutral de depósito. Entonces, estos depósitos son una selección voluntar de unos bienes, de unos objetos que eran escogidos para estar enterados en un espacio particular, porque suelen estar encontrados siempre en los mismos lugares, como decía, debajo de puertas, escaleras o estelas, por ejemplo. Ahora, en cuanto al sentido de esta práctica, bueno, es muy difícil de establecer, como siempre lo ritual en arqueología, pero podemos notar que los mayas tenían como costumbre hacer estos depósitos en distintos momentos. Cuando construyen una casa o una pirámide, pues dejan algo en el relleno antes de sellar el piso, es lo que llamamos depósitos de fundación. Cuando abandonan un edificio, también solían dejar cosas en el piso. Entonces, los depósitos parecen estar íntimamente relacionados con el espacio, con la creación o con el abandono de un espacio, ya sean los depósitos de fundación o de abandono. Todos están relacionados por su temporalidad y por su ubicación a la delimitación de un lugar. Depuestaban también ofrendas frente a estelas para celebrar el evento cíclico y en la medida en que las estelas están muy relacionadas con la computación del tiempo, el calendario y que son marcadores de cambios de ciclos y de conmemoración de eventos, podemos considerar que de alguna forma, pues estos depósitos también delimitan el tiempo de la misma manera que los depósitos de fundación ordenan el espacio, pues estos ordenan el tiempo. Eso solo era para presentarles rápidamente esta práctica muy maya, muy del clásico, de depositar objetos, que es algo sumamente ritual, que tiene que ver con la cosmovisión de la época clásica, tanto con el espacio como con el tiempo. Entonces, pues son contextos que se pueden considerar como muy valorados, sagrados y se puede suponer que los objetos que se encuentran allá tenían un valor particular. Ahora, para volver a la lítica, pues desde tiempo se ha observado que muchas veces, en vez de ser depositados en escondites bajo forma de objetos acabados, la obsidiana y el pedernal, más que todo, están depositados bajo forma de desechos de talla de lascas y de grandes concentraciones de lascas. Y esta práctica se ha observado en muchos sitios mayores, como Tikal, Caracol, Yashila, Nospinas. Por ejemplo, hubo dificultades, todavía hay dificultades para definir esta práctica de depositar lascas, porque se encuentran en una variedad de contextos. A veces abajo de telas, a veces entonces en escondites, cosas clásicas, pero a veces también se encuentran en contextos más extraños, como encima de tumbas reales, como allá pueden ver, son dibujos de Tikal, que hay como capas de pedernal y de obsidiana encima de varias tumbas reales en Tikal. También se encuentran adentro de tumbas de alto rango o a veces solo son capas compactas, adentro de una pirámide. Y en estos casos, pues es difícil en la ausencia de asociación con otros artefactos, de decidir si se trata de una forma de escondite o si es otra cosa. Entonces, pues en muchos casos, cuando solo hay lascas, hablamos de solo depósitos especiales para hablar de este fenómeno. Es la práctica, la manera un poco cobarde que tenemos de enfrentar las cosas. Añadimos una palabra y ya está. Y pues lo que hay que saber es que esta práctica extraña de depositar desechos de talla en vez de objetos acabados, es muy común. Tanto el descubrimiento, por ejemplo, de grandes capas muy densas, de lascas, por ejemplo, en una pirámide, pues es tan común que cuando alguien descubre esas, sabe que se va a encontrar una tumba real abajo. Y es un señal tanto para los arqueólogos como para los taqueadores también, desgraciadamente. Entonces, es algo muy común, pero el significado de esta práctica todavía es muy difícil de entender, porque plantea muchas preguntas. ¿Por qué depositar lascas? ¿Por qué depositar desechos de talla, basura, en lugares tan prestigiosos como estelas o tumbas reales, que tienen que ver con lugares de poder? Que además son contextos que contrastan mucho con los otros contextos donde se encuentran estos desechos, que son los talleres pobres, de los cuales hablaba al principio de la ponencia. Entonces, es algo muy particular, ¿no? No tenemos concentración de desechos o en talleres fuera de los centros cívico-ceremoniales o en depósitos rituales adentro de estos centros. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál sentido tendrá esta práctica tan extraña? ¿Cómo interpretar la presencia de simples lascas o desechos en contextos tan valorados y aparentemente sagrados para los mayas? Hay varias interpretaciones posibles y propuestas. Las más comunes, por supuesto, son interpretaciones simbólicas. Muchos han propuesto que, para explicar este fenómeno, que lo que importaba en estos depósitos para los mayas, ya que son depósitos que tienen que ver con la cosmovisión, es que sacaban su significado del símbolo de la materia prima. Es decir, que no les importaba a los mayas cuando depositaban, no les importaba el objeto que estaban depositando, pero lo que les llamaba la atención es la materia prima. Entonces, no importaba que sea lasca o cuchillo, lo que valía la pena es saber que era obsidiana, por ejemplo. Y de hecho, es cierto que la materia prima parece haber tenido un sentido particular en el vocabulario de estos depósitos. Se han notado asociaciones regulares de materiales que suelen estar depositados juntos. Por ejemplo, si solo tomamos en cuenta la materia prima y no el objeto, pues se notan asociaciones, por ejemplo, que el pedernal, en casi 40% de los casos que registré, está depositado, el pedernal y la obsidiana, está registrado con huesos de animales. Entonces, pues unos han propuesto que eso llevaría a una simbólica terrestre, quizás relacionada con el sacrificio. Al contrario, pues el jade en depósitos tiende casi siempre, bueno, muy frecuentemente a estar depositado con elementos acuáticos, con chazo. Entonces, ahí tendríamos una simbólica que tiene más que ver con el agua. Y entonces, estas asociaciones de materias, una vez más, si solo tomamos en cuenta la materia prima y no los objetos depositados, pues están tan fuertes que generalmente se supone que el sentido de estos depósitos reside únicamente en los materiales y no tanto en el tipo de objetos representado. Entonces, y la presencia de las gas, de desecho, en esos contextos sería la prueba de esto. Pero este argumento no funciona, porque si ahora miramos exactamente a los objetos, el tipo de objetos depositados, pues nos damos cuenta que unos llevan a veces objetos muy elaborados y que solo se encuentran en ofrendas, como los excéntricos, por ejemplo. Estas piezas que ya conocen, que son muy particulares, que unas son casi esculturas en pedernal, muy difícil de hacer, pues lo particular de estas piezas es que casi siempre se encuentran en depósitos, es decir, que eran destinadas a estar depositadas. Además, estos excéntricos tienden a estar depositados juntos con las gas. Entonces, pues si el sentido de estos depósitos solo reside en la asociación simbólica de materias primas y que no revela ningún sentido en los objetos mismos, en el artefacto mismo, pues por qué entonces tuviéramos bienes de factura muy compleja, muy difíciles de hacer, que llevan muchas horas de trabajo, como los excéntricos, juntos con las gas, que es una vez más basura, desecho. Es la prueba, pues que el problema es mucho más complejo que el vocabulario, que en el vocabulario de los objetos también tienen que ver con el vocabulario de estos depósitos y que hay otros sentidos que entender. Entonces, solo para ir un poco, tratar de entender un poco más esta práctica extraña de usar desecho de talla en contexto ritual, pues traté de examinar en cuáles contextos, en cuáles depósitos exactamente se encontraban. Y para eso, pues, analicé una muestra de 115 depósitos sobre ocho sitios, por la bibliografía y por análisis personales, para ver un poco de manera sistemática dónde y cómo se encuentran. Entonces, sobre 115 depósitos, primero lo más extraño es que, pues, la mayoría del material que se encuentra en estos depósitos son desechos de talla. Más extraño aún es que estos depósitos de talla se encuentran más que todo en depósitos bajo estela o altares, eso es sin contar los depósitos encima de tumbas reales. Es decir, que están siempre, o en la mayoría de los casos, asociados además a contextos de poder, a contextos muy prestigiosos. Ahora, si analizamos exactamente qué tipo de lascas han sido enteradas en estos contextos especiales, si hacemos eso de rompecabezas, que les platicaba, pues, nos da mucho más información. Pero a partir del resultado del estudio de varios depósitos, resulta que la totalidad de las lascas que se encuentran en depósitos o hacendas siempre pertenecen a las mismas producciones, ya sea en Cancún, en Calakmul, todos los depósitos de lascas analizados pertenecen a estas dos producciones, desechos de producción de navajas prismáticas cuando es obsidiana y desechos de producción de puntas de lanzas o cuchillos, es decir, armas, cuando es pedernal. Entonces, justamente, los desechos de las producciones que se encontraban en los talleres. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en el caso de Cancún, el entero del último rey del sitio, que se llamaba Canmash, que es el entero 77, que fecha de alrededor de 800, que ha sido excavado por Tomás Barrientos, pues, en este caso, las lascas se encontraron adentro de la tumba, la obsidiana, la pederna era dispuesto alrededor de la cabeza del rey y la obsidiana a sus pies. Entonces, si miramos las lascas de obsidiana que se encontraron en esta tumba, pues, resulta que todas vienen de la producción de navajas prismáticas y lo único que hacía falta en este depósito, en esta ofrenda al rey, son las navajas mismas, el objeto acabado. En cuanto a las lascas de pedernal, pues, ahí es muy claro lo mismo. Todo viene de la producción de puntas de lanzas y, una vez más, son las únicas cosas que hacen falta en el depósito. Lo mismo se ha encontrado en las ofrendas bajo estelas, en Cancún. Había lascas y estas lascas pertenecían a estas dos producciones. Igual en Calakmul, donde, asociados a excéntricos, se encontró pedazos de obsidiana y todos siendo desechos de producción de navajas prismáticas. Aparece, entonces, que en todos los depósitos que pudieron ser analizados, se ha encontrado este mismo patrón. No son cualquiera lascas, sino siempre lascas perteneciendo a la fabricación de los mismos objetos, navajas prismáticas para la obsidiana y cuchillos o puntas de lanzas para el pedernal. Y eso está confirmado también al nivel bibliográfico. Si reunimos la información disponible sobre estos tipos de depósitos, seguimos encontrando lo mismo, tanto para la obsidiana como para el pedernal. Cuando hubo análisis de esas lascas, pues resulta, no son cualquiera las lascas. Este dato debilita mucho la hipótesis, según la cual el hecho de depositar desechos de talla solo significaba que son metáforas y representaciones de otra cosa, ya que obviamente hubo una selección de las lascas, como decía, no son cualquiera las lascas, sino unas en particular perteneciendo a una producción en particular también. Y que esas lascas, por parte de los depósitos, estas lascas solo las encontramos en talleres. Entonces, podemos suponer que el hecho de que escogieron las lascas para enterarlas nos dice más que sólo el símbolo asociado a una materia prima dada. Una hipótesis posible para explicar este fenómeno, ya que estas lascas siempre corresponden a los mismos procesos de fabricación, es que había una valoración y había producciones ritualizadas. Es decir, que la fabricación de las navajas prismáticas, por ejemplo, o de las armas mismas, era parte de un ritual en sí. Es una hipótesis muy interesante, que se me hace muy valiosa, pero también estas concentraciones de desechos de talla en lugares tan prestigiosos y tan sagrados como estelas o tumbas de reyes, también pueden llevar otro significado quizás más económico. Una explicación no tiene que ser opuesta a la otra. Yo creo que se pueden juntar. Y pues estos depósitos de desechos de talla establecen una relación fuerte entre una producción dada y un contexto de élite, un rey o un gobernante, en el caso de los depósitos especiales. Y esta relación, a menos que se considera que los reyes mismos producían las navajas o las armas, lo que no creo, supone que ejercían algún tipo de control sobre la fabricación de estos objetos. Es decir, que los artesanos, unos artesanos quizás, no eran dueños de sus producciones, sino que tenían que entregar una parte de lo que hacían al rey. Eso es aún más posible que en la mayoría de los depósitos de lascas en contextos de poder, no fueron depositadas unas pocas, sino miles, cientos de miles, hasta toneladas en el caso de Tikal. Estas cantidades de lascas perteneciendo a una misma producción, solo se han encontrado en talleres, una vez más. Entonces, la presencia de tantas lascas en contexto tan prestigioso, indica que de alguna forma el material del taller ha sido transportado, centralizado, para estar enterado bajo una estela o encima de una tumba. La centralización y la concentración de desechos de tallas en contextos reales podría entonces revelar que la élite o el rey ejercía algún tipo de control económico sobre estas producciones, o por lo menos que hay un tipo de reivindicación de control económico sobre estas. Para averiguar esta hipótesis, hay que disponer de datos espaciales y cronológicos sobre la totalidad del material lítico de los sitios donde grandes cantidades de lascas han sido enteradas en depósitos. Y así se puede compararlas con la distribución de los objetos acabados y así determinar si las producciones eran realmente controladas o no. Y justamente, si retomamos, por ejemplo, los datos de Chical, analizados por Molinagui, pues aparece que el 80% de los desechos de obsidiana fueron encontrados en depósitos especiales y en estructuras cívico-ceremoniales. Entonces, pues estaban muy concentrados en el sitio, ¿no? Y esta concentración contrasta mucho con la repartición espacial de las navajas mismas. Entonces, los objetos acabados que corresponden, que ellos sí están más encontrados en las casas y más regularmente distribuidos en el sitio. Lo mismo exactamente, si tenemos una división entre, por una parte, los desechos concentrados y, por la otra, los objetos acabados bien distribuidos. Y lo mismo se nota en Cancún, donde la mayoría de los núcleos y de los desechos de obsidiana han sido encontrados en depósitos especiales cerca del palacio, en tumbas reales o debajo de estelas, mientras que las navajas prismáticas eran muy bien distribuidas entre todas las estructuras del sitio, entre todos los habitantes. Esta repartición espacial tan concentrada indica un posible control de la producción de estos artefactos. Eso confirmaría la impresión que estos depósitos, además de su sentido religioso metafórico, que sí tienen, eso no hay duda, revelan también, quizás de manera indirecta, que reivindicaban alguna forma de control económico. Entonces, si resumimos, los contextos de descubrimiento de concentraciones de desechos de producción de puntas de lanzas, de pedernal y de navajas prismáticas de obsidiana son dos. Por un lado, tenemos talleres modestos encontrados en estructuras periféricas pequeñas y, por otro, tenemos concentraciones masivas en contexto de élite que fueron encontrados adentro de los centros cívicos ceremoniales y en contexto de poder para la mayoría. Ahora intenté mapear estas dos prácticas, estos dos contextos, para tener una idea de la distribución geográfica de estos y aparece, si solo tomamos en cuenta los depósitos de más de 50 alascas, siempre con esta idea de concentración, pues que solo se encuentran los depósitos de alascas en la zona sur y central de las tierras bajas y no en el norte de esta área. Al contrario, pues la gran mayoría, no todos, pero la mayoría de los talleres conocidos se encuentran, al contrario, en la parte norte del área maya. Esto revelaría una diversidad de los rituales, pero también podría revelar diferencias en la organización económica adentro de las tierras bajas mayas. Por lo menos, pues indicaría unas diferencias en la organización de estas producciones entre el norte y el sur de las tierras bajas. Entonces, estos depósitos constituyen un índice fuerte de la diversidad de las organizaciones económicas mayas, con quizás una zona sur de las tierras bajas con índices de centralidad económica más fuerte que queda por definir y entender, pero que difiere mucho de lo que se encuentra en la parte norte. Tendríamos entonces unos sitios más centralizados económicamente que otros. Por lo menos es un tema que sería interesante investigar en el futuro. Y si esta especie de frontera, que queda totalmente por entender una vez más, está confirmada, pues sería interesante ver si se puede poner en relación con diferencias a niveles de centralización del poder también. Si también podría coincidir con diferencias políticas, ya que en la parte de Yucatán, a partir del clásico tarío, por ejemplo, sabemos que se desarrolló sistemas políticos muy descentralizados, como el sistema Río Beck, donde ya no hay pirámides, no creemos que haya reyes. Entonces, sería interesante ver si los dos están relacionados de una manera o la otra. A nivel cronológico, se nota también una diferencia entre los dos tipos de contextos. También, todos los depósitos de lascas registrados fechan del clásico temprano hasta el clásico tardío, mientras que los talleres conocidos fechan del clásico tardío y terminal. Entonces, eso también, este desfase es muy interesante y sería que investigar en el futuro. Entonces, pues una manera de leer esta práctica de depósitos de lascas y de desechos, sería que revelan alguna forma de control económico sobre algunas producciones de piedra, pero, por lo tanto, no se trata de reducir el sentido de esta práctica a sólo esto, o al contrario. Si estos depósitos nos pueden dar información sobre la organización económica también, estas conclusiones no invalidan el hecho de que se inscriben en prácticas más generales de representación del mundo. No hay que oponer lo ritual y lo económico, es a donde voy. Creo que es algo muy importante para lo maya. En fin, pues eso fue. Sólo es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer al estudiar estas piedritas, que a primera vista llevan mucho menos la atención que otro tipo de material maya, pero al cruzar una lectura tecnológica con datos quantitativos, espaciales, pues podemos ver muchas cosas, cosas que los mayas no escribieron, no dibujaron y a las cuales sólo tenemos acceso al análisis lasca por lasca, artefacto por artefacto de la cultura material. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo me quedé con curiosidad acerca de la proveniencia, si se sabe de dónde venía la obsidiana y el pedernal de todos estos. La obsidiana, bueno, el pedernal es más que todo local, en las tierras bajas que son de caliza, ocurre así muy frecuentemente, eso es a primera vista, pero luego es que no se estudia tanto, pero sí hay también intercambios de pedernales a largas distancias. En las tierras bajas no hay obsidiana. No, eso sí, ahí luego voy a la obsidiana, solo que del pedernal, pues de dos tipos, hay un tipo local que se encuentra casi en todos los lugares, menos en la costa, que es un burdo y que se usó para las hachas, y hay otros que sí se intercambiaban y no sabemos exactamente la fuente. Ahora la obsidiana, claro, como es un vidrio volcánico, viene de las tierras altas y los mayas no fueron muy diversos, solo importaron del Chayal, Ixtepeque un poco y San Martín Jirotepeque, pero eso ya no tanto en el clásico. Y a veces también tenemos obsidianas de fuentes mexicanas que indican intercambios con Teotihuacán, por ejemplo, en el clásico temprano. ¿Y en esos sitios no se encuentran talleres donde hayan fabricado, se llevaban la obsidiana en bruto y la elaboraban en las tierras altas? No, la obsidiana en la época clásica, casi siempre que sepa, nunca he visto otros casos, se intercambia bajo forma ya de núcleos ya hechos. Entonces luego van produciendo, haciendo cosas, pero el núcleo ya está preparado, por ejemplo, en el Chayal y luego va viajando. Hay unas excepciones en Tikal, pero Tikal es extraño. Si encontramos en un sitio, alta concentración de desechos de obsidiana, podríamos asumir que tal vez hay algo, tiene cierta importancia. ¿Es eso así? Si encontramos mucho en un lugar. Tiene mucha importancia científica, eso sí, porque implica que en algún momento de su historia, porque luego hay que ver a qué momento, el sitio está muy bien ubicado en las rutas de comercio de obsidiana y no todos los sitios están así bien ubicados y no solo depende de la distancia hacia la fuente. Hay sitios como Tikal que tienen un acceso muy fácil a la obsidiana, obviamente, no sé cómo, pero para ellos no era difícil, mientras que sitios que no están tan lejos atrás de Tikal como Calakmul, no logran tener acceso así a la obsidiana. Entonces, es un dato sí muy interesante, muy importante. Bueno, o sea, en ese contexto, pero yo digo, ¿podría ser que sea una tumba, que hicieran ofrendas? así, bueno, depende dónde, pero sí, es muy frecuente que encima de las tumbas de alto rango haya concentraciones de lascas y es tanto el caso que sí, pues cuando uno encuentra esta capa de lascas puede tener la emoción que ya casi está la tumba abajo, pero no siempre. Muchas gracias. Yo tendría más emoción si fuera un taller, pero… Y para reconocer un taller que debería encontrar las grandotas esas que se ven como… ¿cómo distinguiría un taller? Ajá, pues buena pregunta, solo se puede definir por analizarlo, porque hay que probar que se hacía un tipo de producción y que se hacía en unas cantidades más altas que para el consumo propio de una vivienda, por ejemplo, porque la definición misma de un taller es que es para intercambiar, entonces solo al verlo realmente no se puede saber. Por ejemplo, hay unos que son… están los desechos de la obsidiana, pero también hay otros de los que sale de la obsidiana que son como unos núcleos. Ajá, ¿eso estaría en los talleres, pero difícilmente en una tumba, por ejemplo? ¿O no? Sí, bueno, puede ser los dos, es que como sacaban material de taller para echarle encima de tumbas, pues puede ser o uno o el otro, de todas formas, en algún momento vino de un taller. Yo tengo una pregunta, en los sitios donde no se reportan talleres, pero sí hay grandes concentraciones de lascas en las tumbas y núcleos y cosas así, ¿no es de esperar que no se han identificado, porque son materiales pesados, ¿no? Como para estarlos trayendo de distancias muy largas, ¿no sería lógico que es de esperar que hay talleres, solo que no se han identificado? Sí, yo creo, pues de todas formas, cuando no va a entrar en los detalles, pero cuando uno analiza estas lascas encima de la tumba, se puede ver que no estuvieron tallando encima del rey, hubiera sido una posibilidad, ¿no? algún ritual, pero no, se ve que faltan cositas, se ve que fue trasladado de un lugar al otro, entonces sí, hay un taller, pero no lo tenemos. Ahora, también hay un desfase, porque los maestras siempre buscamos, excavamos los centros cívicos ceremoniales y muy poco las periferias, si los talleres tienden a estar también en las periferias, pues también es probable que no se hayan visto, pero sería interesante justamente tener uno de estos talleres para ver la complementaridad entre un depósito de tumba y el taller correspondiente, por ejemplo, eso sería lo máximo. Sí. Creo que la plática, el título más o menos era cómo relacionar todo esto con el comercio en los mayas, ¿no? Con la economía, sí. Con la economía. Entonces, y se ha dicho mucho de que usaban el trueque y usaban las semillas de cacao y estas cosas, pues, yo pensé pues que algo así iba a ser relacionado porque de plano que esto tenía un valor para ellos, tenía un valor especial. ¿De cómo lo intercambiaban? Aunque fuera material de desecho, si lo enterraban cerca de las estelas o en los templos. Extrañamente, pues, por ejemplo, en los talleres, el desecho está tirado nomás y luego los litigistas podemos ver si estuvieron rehusando o no algo. Entonces, en su hipótesis, pues, las lascas tenían un valor, entonces las rehusaban y no, no, no les importaba, tiraban, gastaban mucho material. Entonces, yo sí insisto en decir que eran desecho de algo que indican otras cosas. y luego, hablando de, no sé, no entendí muy bien, pero quizás de cómo se intercambiaban las cosas, eso, por ejemplo, del cacao es algo que solo está confirmado para el posclásico y para la época clásica no se puede decir. Gracias.